Una vez más, la Presidenta Ejecutiva de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, Ingeniera Alicia Jaramillo, aclara el rol de la entidad. Que interviene como una institución y como Estado, ¿no es cierto?, como gobierno, cofinanciando el proyecto de generar en el componente eléctrico. Así solamente son entes de observación y verificación de que se cumpla lo que se contrató, sobre todo en el componente eléctrico. En ningún momento emitimos ninguna disposición, no tenemos capacidad legal para hacerlo, porque hay una contratista y un órgano ejecutor que es el GAD, hay un contratista que es el constructor de la obra. De ahí que, por ejemplo, en obras del servicio eléctrico, la responsabilidad pasa por el municipio. Ampliación de contrataciones, de aprobar nuevos cronogramas de obra, es el GAD municipal de Loja a través de quién? Del administrador del contrato y con el aval de quién? De la fiscalización. Soterramiento de cables, por ejemplo, se ha hecho en determinadas zonas, sin que se supere el 15% de lo planificado para esta fecha. Hay zonas en donde ya ha existido el soterramiento, inclusive con contingencias de redes provisionales para que el suministro de energía no se vaya. ¿El porcentaje a lo mejor? El porcentaje es mínimo. Si finalmente se quitan o soterran los cables, transportadores de energía eléctrica, quedará la cablería de telefonía y servicio de televisión por pago. Ahí sí tenemos una complicación que la estamos resolviendo en este momento, en tanto y en cuanto, en el mes 27 de ejecución del proyecto, es decir, en el mes de mayo, exactamente el 19 de mayo, recibimos una comunicación de la CNT en el que se nos manifiesta que para ellos migrar de redes aéreas a redes soterrados necesitan nueve meses. Situación que a nosotros particularmente nos ha sorprendido tremendamente. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramello.